Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me preguntaron sobre la amnesia perversa, entonces aquí está mi video. Gracias Eke por tu pregunta que dice así. En inglés lo llaman distinto, lo encaran distinto este tema. Le dicen recuerdo eufórico y en castellano le decimos amnesia perversa. Vamos a hablar del recuerdo eufórico. Esto es recordar cosas más lindas de lo que eran, ¿no? Es como que elegís tus recuerdos, pero los más lindos y de algodón rosa. Pasa muchísimo cuando se trata a los pacientes que tienen adicciones, ¿no? Entonces en el mundo de la recuperación de la adicción se sabe que luego de salir, de estar bien, empezar a sentirse bien y luego de ese periodo empieza a, oye, me acuerdo cuándo tal cosa. Entonces se acuerdan de cosas que eran súper geniales que no es real. Viene de eso, ¿no? De ese mundo de la adicción. Aplicado al mundo de la recuperación del abuso narcisista, el recuerdo eufórico aparece la mayoría de las veces. Te empezás a acordar de cosas lindas y buenas que han pasado. Aquella vez que fueron de paseo. Aquella vez que te cuidó cuando te sentías mal. Aquella vez que te dijo algo cariñoso. Te tiró una migaja de pan, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de los hijos. Te acordás de cosas que vos decís, ay, pero ¿cómo, no? Eso es tan importante, tan lindo. Bueno, eso es un recuerdo eufórico. Y a veces lo pintás de color rosado y hermoso y lo haces mucho mejor de lo que eran. Ese es el recuerdo eufórico. Es como una especie de gaslighting que nos hace nuestro cerebro. Auto gaslighting, ¿no? Es como que sí, sí, sí. Acordate de lo lindo que era. Pero esto lo hace el cerebro normal. Es una defensa de nuestro cerebro para mantenernos estables, ¿no? Esto aparece cuando estás muy vulnerable, muy triste, muy mal en tu recuperación y te estás chocando con mucha realidad y mucha cosa que duele y empezás con estas cosas, ¿no? Sobre todo después de lo que se dice la nube rosa. ¿Escucharon hablar de la nube rosa? Ahora les voy a explicar. Vamos a hablar ahora de la amnesia perversa. La amnesia perversa en castellano nosotros nos referimos a la amnesia perversa cuando pensamos en cosas que pasaron, que eran buenas, es perversa porque te filtra lo malo. Te saca lo malo y solo recordás los buenos recuerdos. Y esto, si sos víctima de abuso narcisista, lo tenés súper claro. A veces te pasa. Si empezás en la recuperación, sobre todo, esto va cediendo con el tiempo, desaparece totalmente cuando empiezas a sanar realmente, ¿no? O sea, no quiere decir que no estés sanando ahora, ojo. Pero eso lleva un tiempo. Todo lo que es la recuperación del abuso narcisista es un proceso que lleva un tiempo. Entonces, eso después desaparece porque ya como que cae como una fruta en el árbol, está madura, entonces cae. No funciona más eso. Pero sí que en la recuperación del abuso narcisista las personas sufren de este mal, que es acordarse de cosas que son lindas, ¿no? Y esto te hace gaslighting, autogaslighting, te hace dudar y ¿qué hace? Te lleva de nuevo, quizás, el peligro a otra relación con el mismo narcisista, ¿no? Empezar de nuevo con la relación. Caer en el hovering. Que si justo te están haciendo hovering o algo así, es peligroso y es una gran vulnerabilidad para la víctima de abuso narcisista esto, ¿no? Entonces, es importante que sepas que esto pasa y, bueno, después vamos a hablar a lo último de este video qué podés hacer para evitar que te pase esto, ¿no? Antes les quiero explicar que esto, ya lo dije, pero de nuevo, repetir no se mal. Entonces, es normal, es nuestro cerebro que funciona así. Nuestro cerebro tiene ese seteo. Nos protege. Siempre nos quiere mantener a salvo. Entonces, no es que vos tengas un problema que estás obsesionada con, que luego más, nada más, terriblemente, no. Es que el cerebro del humano funciona así. Te protege de esta manera. Te protege de todo lo que estás trabajando, de lo difícil que se hace porque ver la realidad es dura. Es difícil, ¿no? Confrontarse con esta triste realidad de que estuviste con una persona que era narcisista tanto tiempo, etc. Entonces, esto es lo que hace tu cerebro. Te protege tirándote hermosos pensamientos de lindos viajes, lugares, situaciones, nacimientos, un bautismo, casamiento. Cuando te llevó a cenar, cuando festejaron un cumpleaños. Recuerdos pequeños que para vos sean importantes, te los trae como que, ¿ves? ¿Cómo vas a hacer todo esto, no? Recordá lo bueno también, ¿no? Y te filtra todo lo malo. Ahora vamos a ver. ¿Qué es esto de la nube rosa? Se le llama nube rosa. Esto también se aplica al mundo de las adicciones. Cuando salís del abuso narcisista, hay un periodo en el que te sentís en una nube rosa. ¿Por qué? Porque estás disfrutando de tu libertad. Podés elegir el tipo de pan lactal que te gusta. Podés salir a la hora que querés. Podés no hacer las cosas que te pedía esta persona que no tenían raciocinio alguno. Podés disponer de tu vida como querés. Te sentís con menos presión. Menos mala onda. Te sentís no juzgado. Te sentís más feliz. Ese es el principio. Que decís, uy, qué bueno, ahora me siento, mejor puedo hacer lo que quiero. Es como si fuera ahí un periodo que es el, se llama así, Pink Cloud en inglés. Que es la nube rosa. Y bueno, después de este periodo, cuando haces, pum, la realidad, te choca como que se acaba toda esa parte. Y si, ok, esto es lo que debería haber vivido siempre, poder decidir sobre mí, estar tranquila, que nadie me ataque continuamente, que nadie me controle todo el tiempo, que nadie me invalide, que nadie me critique todo el tiempo, que nadie me mienta, cada cosa rara. Eso es lo que debería hacer siempre, caes en la cuenta de que, oiga, me siento mal porque esto es lo que yo viví tanto tiempo. Y entonces empiezan a aparecer estas cosas de la amnesia perversa y del recuerdo eufórico, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos para evitar caer en esta trampa de autogaslighting que nuestro cerebro nos propone para no sufrir? Esto genera también caer en un posible hovering, estar vulnerable para cualquier predador que ande por ahí. Esto también genera disonancia cognitiva, entonces es un problema la amnesia perversa. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la gran lista que hacemos para la disonancia cognitiva, que es la misma lista de todas las cosas malas que te han sucedido con esta persona. No la pierdas de vista, tenela en el teléfono, tenela en la ladera pegada, tenela bien presente. Porque estoy segura que si empezás a hablar sobre esto, a desglosar esto, vas a encontrar un montón de cosas que vas a decir Oh, oh, esto sí que era un recuerdo eufórico. No era así, no era tan así. Este recuerdo tan lindo de el casamiento de un amigo estaba teñido de un montón de otras cosas que antes de salir me volvió loca, con que me ponía. O cuando volvimos me sentí más sola que nunca porque me ignoró todo el tiempo. No en la fiesta, esto pasa mucho también. Entonces, recordar objetivamente. Para eso sirve la lista, ¿no? Y no utilizar estos recuerdos elegidos, especialmente rosaditos, que nuestro cerebro nos propone para zafar del dolor. Entonces, otra cosa que podés hacer es ir a terapia. Porque en terapia lo que sucede es que te ayudan a ordenar tus pensamientos y te traen a la realidad todo el tiempo. Ir a terapia y consultarlo, charlarlo con tu terapeuta para que te ayude a volver a la tierra. Otra cosa que podés hacer es tener amigos que estén dispuestos a salir con vos, a pasear, a hacer cosas para que te ayuden también a su modo. No como terapeutas, pero sí como amigos a traerte a la realidad. Más que nada esto es forzarte a volver a la realidad continuamente. No dejarte llevar por esto, identificarlo como un recuerdo eufórico o como amnesia perversa y volver a la realidad, ¿no? Bueno, espero que este video te haya ayudado, te haya servido y gracias por estar acá. Te recuerdo que te podés suscribir gratis a este canal y obtener información todas las semanas útil para la recuperación del abuso narcisista. Y si le das like, me pongo muy contenta y te agradezco porque ayuda mucho al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chau, gracias. Sigan mandando preguntas. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!